Y al morir Cristo en la cruz, ellos creyeron que todo había terminado, hasta los amigos de Jesús creían que yo no había nada que hacer, pero en la madrugada del sábado, al domingo Jesús volvió a la vida, salió de la oscuridad, del sepulcro, por su propio poder, era una semilla con una carga de amor tan poderosa, que reventó debajo de la tierra y brotó con nueva vida. Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre, Dios venciendo a la muerte, venció a las tinieblas, a la mentira, al odio, venció al miedo, triunfó sobre el egoísmo, su victoria es también nuestra victoria. Cristo resucitado es nuestra gran esperanza. Creemos en Jesucristo, que resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Esperamos la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Sí, Jesucristo vive, aleluya, a la muerte ha vencido, aleluya. Señor Jesús, por tu resurrección, sé que estoy llamado a resucitar, para eso es la vida, para eso he sido creado. Te suplico, que seas tú la luz en mi camino, y en este momento de oración, te ayuda a mis sentidos, para que sepa recogerse en el silencio interior, para poder aspirar a contemplar tu gloriosa resurrección. Amén. Amén. Señor, conoce mi corazón, cuando te fallo, sé que me amas. Con tu presencia, rodeame, en todo tiempo, sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Señor, tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postrante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Él murió y resucitó. Por favor, amado, ven Ángel, tormentas Oh, tempestad Tú estás conmigo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me puso ante Jesús Viste tu sangre en la cruz No hay otro amor en tu mar Memorio de Jesús No hay otro amor en tu mar Hay una tumba vacía A ti la muerte no te pudo detener Mi Dios vivo está Vivo por la eternidad Invencible, maravilloso Asombrada estoy de ti Y este gozo que me atrapa No puedo esconder Quiero gritarlo a los cuatro vientos Quiero anunciarlo de norte a sur Que se oiga un canto de este a oeste Que Jesucristo resucitó Quiero gritarlo a los cuatro vientos Quiero anunciarlo de norte a sur Que se oiga un canto de este a oeste Que Jesucristo resucitó Se oyen los redimidos Aquellos que con precio de sangre Con flor Le dan su alabanza Y cantan con el corazón Invencible, maravilloso Tú eres nuestro salvador Y tu gracia nos impulsa No podemos de ya Quiero gritarlo a los cuatro vientos Quiero anunciarlo de norte a sur Que se oiga un canto de este a oeste Que Jesucristo resucitó Que Jesucristo resucitó Dime hoy Dime hoy Dime hoy Quiero gritarlo a los cuatro vientos Quiero anunciarlo de norte a sur Que se oiga un canto de este a oeste Que Jesucristo resucitó Quiero gritarlo a los cuatro vientos Quiero anunciarlo de norte a sur Que se oiga un canto de este a oeste Que Jesucristo resucitó 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 ¿Qué Jesucristo resucitó